Andando en bicicleta me he dado cuenta que la gente compite por todo. Es como, no sé por qué lo hacen, no sé cuál es la motivación de ver una competencia en quién dobla primero la calle. También pasa con otras cosas, como discutir sobre cosas, cuál es la mejor bicicleta, cuál es el mejor sistema operativo, cuál es esto. Y es como en verdad rasgar vestiduras por eso, siento que es como un gran desperdicio. Lo mejor de comprar en días que está, espérame, lo mejor de comprar en Estados Unidos cosas con chipping gratis es que se demoran un kilo. Y digo que es lo mejor porque cuando llegan se me olvidó que lo he comprado, entonces es como que se te hubiera llegado un regalito. Ya para acá. Para mí el mundo se divide en dos grandes subconjuntos. Están las cosas que no me interesan y las cosas que me gustan mucho. Entonces de ahí yo pancito la vida. No me interesa si algo es lo mejor, si es lo más caro, si es lo que tiene mejores reviews. No, no me interesan esas cosas, como que mis decisiones son mucho más emocionales y yo soy así y así es como funciona. Por lo mismo no me interesa llegar primero o salir, no sé, o tener primer lugar en la calle o tener el mejor puesto en el cine. No me interesan esas cosas, me gusta no estresarme por esas cosas. Lo otro que me gusta es que cuando alguien necesita ayuda y quiere aprender algo y me pide ayuda, yo respondo. Así que hoy día me voy a juntar con la Tini, que ahí la veo. Qué miedo. ¿Por qué? Me junté con la Tini porque ella quiere aprender Premiere. Porque quiere hacer unos videos. Pero un timelapse. Timelapse mientras ella está pintando. Entonces vamos a hacer una clase de Premiere. ¿Y tú siempre estás grabando? Siempre. ¿Eso es mi secreto? Chao. I'm always recording. ¿Quedaste bien con la clase de videos? Sí, aprendí. Quiero ver tu video en Instagram. Bailanar en Facebook. Deseenme suerte. Entonces ahora vamos a ir a ver a Pralat porque... ¿Es tu cumpleaños? ¿Cómo tuve cumpleaños? ¿El miércoles? El miércoles. Está un abuelo, pero joven del alma. Como todos nosotros. ¿Quién? ¿Quién es que corre a la larga? Lo que estoy tratando de decir acá, en este clip donde perdí el sonido otra vez. Soy una persona que está súper conforme en tomar decisiones desde el estómago, desde el sentir, desde la tincada. Más allá de razones lógicas y enumerables y que estén de acuerdo a la opinión de los expertos o de gente que uno encuentra relevante su opinión. Soy una persona emocional y para mí no existen las canciones buenas o las canciones malas. Existen las canciones que me gustan y las que no. Y no existe lo mejor ni lo peor. Existe lo que me gusta y lo que no me interesa. En un nivel personal, por supuesto. Existe lo que me gusta y lo que me gusta.